Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias de Estados Unidos de América. Mis patriotas, te contamos que en el estado de Florida apareció recientemente una legislación que, una vez promulgada, facultará al gobernador Ron DeSanders para transferir inmigrantes indocumentados que actualmente residen en el estado a otras partes de los Estados Unidos. Esta expansión del programa de reubicación de migrantes existente, iniciada en 2019, permitirá al gobernador reubicar a personas indocumentadas en cualquier estado de la nación. El programa de transporte de extranjeros no autorizados, propuesto y adscrito a la División de Manejo de Emergencias, fue aprobado por el Congreso Estatal con 77 votos a favor y 34 en contra, y desde entonces ha sido enviado al gobernador para su firma. Este programa prevé destinar 10 millones de dólares para posibilitar la reubicación de inmigrantes ilegales. Supimos que en septiembre del año pasado, el gobernador DeSantis adquirió recursos del presupuesto estatal para trasladar a 49 migrantes de Texas a Martha's Vineyard, Massachusetts. Esta decisión desató las críticas del gobernador de Massachusetts y de un senador demócrata que presentó una demanda contra DeSantis alegando que el traslado de migrantes se originó en otro estado. La reciente aprobación del proyecto de ley deja sin efecto la denuncia judicial. La iniciativa aprueba la admisión de aquellos migrantes que buscan una decisión sobre sus solicitudes de inmigración o asilo que ya se encuentran dentro de los Estados Unidos. La introducción del documento establece que, a pesar de los intentos de la administración Biden, las fronteras de la nación siguen sin estar seguras. En consecuencia, si el gobierno de Florida no toma las medidas adecuadas, podría haber consecuencias de gran alcance, como un aumento de la delincuencia y una disminución de las oportunidades económicas y los salarios de los trabajadores estadounidenses, además de tener un efecto perjudicial en los sistemas de educación y atención médica. Como tal, muchos críticos afirman que la ley es un reflejo del fracaso de la administración para abordar la crisis. Pero dime por favor qué opinas de esta pregunta, con un sí o un no. Mis patriotas, ¿será que Ron DeSantis, el republicano, podría frustrar la candidatura de Trump para 2024? Déjame tu voto, mil gracias y Dios te bendiga.